A donde sea que voy no me importa mostrar mis alas Y no las corto a menos que sea de gala Una pizca de sí mismo es la cantidad adecuada Para revivirnos por encima de las llamas A donde sea que voy no me importa mostrar mis alas Y no las corto a menos que sea de gala Una pizca de sí mismo es la cantidad adecuada Para revivirnos por encima de las llamas Esto es Nerón con Alex Garrigós Yeah Bye